Esto no pretende ser un tutorial. Más bien es un recordatorio de una función que podemos utilizar en algunos montajes. Se trata de poder separar el vídeo y el audio de una secuencia, para poder manipularlos de forma independiente o incluso eliminar uno de ellos. Veamos primero la teoría. Luego veremos un par de ejemplos de lo que podemos realizar con esta función tan simple. Para separar estos dos elementos, seleccionaremos la zona del audio o del vídeo y pulsaremos la letra U. Podremos observar que hemos separado el audio y el vídeo. Ahora ambos se pueden mover de forma independiente. Para revertir esta acción, seleccionaremos ambas zonas. Manteniendo pulsada la tecla, CTRL, haremos clic sobre cada una de ellas. Método clásico para seleccionar varios ficheros. Ahora pulsaremos la letra G. Ambas zonas han quedado emparejadas nuevamente. Ahora. Utilizando el método de separación de audio y vídeo que he mostrado antes, veremos un ejemplo práctico. Se denomina corte en L o en J, dependiendo si se trata de una salida o una entrada en la escena anexa. Esto se utiliza para poder pasar de una escena a la siguiente, conservando la parte final o la inicial del audio dentro de la escena contigua. Lo primero que haremos, será separar el audio y el vídeo de estas dos escenas. Empezaré realizando un corte en L. Ya he separado el audio y el vídeo de las dos escenas. Ahora voy a realizar los ajustes necesarios. Recortaremos la parte final del vídeo en la primera escena y la parte inicial del audio en la segunda. Ahora volveremos a sincronizar el audio y el vídeo de las dos escenas para que se comporten como una escena estándar. Realizado esto, podemos solapar ambas escenas. Este es el resultado que buscábamos. Audio y vídeo sincronizados, pero no acoplados durante la transición. El corte en J es lo mismo, pero a la inversa. El audio de la segunda escena se adelanta y queda solapado antes de que finalice el vídeo de la primera escena. Reciben este nombre, por la forma visual en que queda la estructura de la escena modificada. Esto es todo en lo referente a la creación de cortes en J o en L, realizado con Vegas Pro. Con este último ejemplo veremos cómo utilizando la opción de separar el audio del vídeo, tendremos una solución imaginativa para crear fácilmente, dentro de una secuencia, tipo conferencia, diálogo o narración, unas ventanas informativas con referencia al tema que se está tratando. Lo primero que haremos será, como siempre, separar el audio y el vídeo de la secuencia que vamos a editar. Una vez separados, seleccionaremos colocando el dial en la zona del vídeo, en el punto o puntos donde deseemos crear la ventana. Ya he decidido con anterioridad los puntos de corte apropiados, pero está claro que esto hay que hacerlo sin prisas y seleccionando las zonas más adecuadas. En los puntos seleccionados efectuaremos un corte. En este ejemplo crearemos tres ventanas. Como se puede ver, este corte solo se produce en la zona del vídeo. Ahora volveremos a sincronizar todas las partes para crear nuevamente una secuencia compacta. Manteniendo pulsada la tecla Control, seleccionaremos todas las zonas, tanto de audio como de vídeo. Seleccionadas todas, pulsaremos la tecla G. Tenemos nuevamente una sola secuencia compactada y sincronizada. Parece una secuencia normal, pero se comporta de forma un tanto especial. Nos permite tirar, desde cualquier punto de los cortes, hacia los lados, creando de esta forma un espacio vacío, que llamaré ventana. El audio ha quedado intacto y sin interrupciones. Colocamos en la línea inferior debajo de las ventanas una imagen o secuencia de vídeo que tenga una relación con el tema tratado en la secuencia principal. No es necesario hacer un recorte perfecto en las secuencias secundarias ya que esto se controlará desde la línea principal. Para hacerlo un poco más complejo voy a eliminar el audio de las secuencias secundarias para que no interfiera en el audio original. Separamos el audio del vídeo de estas secuencias por el método habitual y ahora eliminaremos el audio. Esto es una pequeña muestra del resultado obtenido con este ejemplo. Pero, además, podemos hacer que todo esté sincronizado. Marcando todas las secuencias, incluidas las secundarias y pulsado la letra G tal como hemos hecho hasta ahora. Desde este momento todo este grupo se comportará como una sola secuencia y se podrá mover por la línea de edición sin perder el sincronismo en ningún instante. Hemos conseguido incorporar imágenes relacionadas con el tema del vídeo principal en el momento adecuado, sin que se vea afectado el audio básico. Este montaje posiblemente se puede hacer con otro método, pero el que he expuesto aquí es muy preciso, rápido y simple de realizar. Si algo de lo que te he expuesto aquí te ha servido para aclarar alguna duda o has aprendido algo nuevo, me doy por satisfecho. Muchas gracias por tu atención.